Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo del canal, estamos por aquí una semana más con un nuevo vídeo y un mes más con un nuevo capítulo de la serie de mi cartera DGI, esa serie que tanto os gusta, tanto apoyáis, con likes, compartiendo y con visitas, si veis en el canal estos vídeos siempre funcionan muy bien, así que muchísimas gracias. Para el que sea nuevo en esta serie lo que hago prácticamente es compartir todos los meses cómo va evolucionando mi cartera DGI, mi cartera enfocada en empresas y ETFs que reparten dividendos y que van aumentando año tras año. Y lo que hacemos es prácticamente os enseño cómo ha ido evolucionando durante el mes, las aportaciones que hago, las compras que hago, luego también repasamos los dividendos que he comprado ese mes y comparamos cómo ha ido creciendo durante los años, porque ya este es el episodio 30 y pico, ya he perdido la cuenta así de memoria, que subió al canal, empecé la cartera en enero del 2022 y subí el primer capítulo aquí en el canal y bueno, si tenéis una lista de reproducción con todos los capítulos para el que quiera ver cómo ha ido creciendo la cartera, para que veáis los inicios, cómo vamos ahora y qué hemos pasado por malas rachas, pero que ya hoy estamos bastante mejor para que veáis la importancia de largo plazo. Pero bueno, no me quiero enrollar más en la intro, lo último que os quiero comentar, bueno, son dos cosas. Uno, a ver si os podéis suscribir al canal, que ya somos, cuando estoy grabando esto, 5.440 suscriptores y tenía como objetivo cerrar el año en 6.000, así que si no estáis suscritos, os agradecería muchísimo si podéis suscribiros. Y otra cosa, que es que he activado la opción de miembros en el canal, por si alguien quiere apoyarme, aparte de tanto con likes y compartiendo el vídeo, que ya lo hacéis y me ayudáis muchísimo, pero si alguien quiere apoyarme a nivel económico, aparte de tener infoproductos o lo que sea, si se quiere suscribir, pues yo os lo agradecería muchísimo, únicamente para que sepáis que he activado. Todavía no hay ventajas como tal, nada que digas que he puesto fijo, sí, pero yo os digo que para los primeros habrás propresitas, tampoco voy a prometer nada, pero siempre he sido muy agradecido con los que me apoyan. Así que eso, ya me voy callando y entramos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos por aquí, por el broker, como siempre, si miro para ahí es porque está en la pantalla. Lo primero que vemos, como siempre, 20.176,95 euros. Hemos superado la cifra de los 20.000, me acuerdo cuando supere los 10.000, que incluso en el vídeo lo mencionaba en el título, en este también lo haré, pues ya hemos superado los 20.000 y vamos a por los 25.000, el primer cuarto para llegar a las 6 cifras, para llegar a los 100.000, y como vemos, tengo ahora mismo 182 euros en liquidez, siempre como uno pone el símbolo del dólar y euro, como hacen los juntos los dos, pues creo que son, es en euros, diría que sí, porque la cuenta está en euros. Los dividendos que espero recibir durante el próximo mes, te los digo, el mes de este mes ha sido un mes bastante bueno, aunque uno de los dividendos de uno de los ETFs, pues antes cobraba junto al dividendo del otro ETF, y los dos entraban en el mismo mes, y solía ser un mes muy potente, lo único que ahora, acá ha pasado al siguiente mes, a los primeros días del siguiente mes, así que lo veremos el mes que viene, en el próximo episodio. Pero bueno, ya veis, en los últimos 12 meses, la cartera ha subido un 20%, y si vemos anualizado, este año ha subido un 14,06%, esto sin contar los dividendos que he ido recibiendo, que luego veremos cuál es la rentabilidad real de la cartera, en el Excel que utilizo para hacer seguimiento de la cartera, y bueno, aquí también cuento un poco de los dividendos que he cobrado, el total de los dividendos que he cobrado, que lo sumo a la rentabilidad, porque al final ese dinero también es algo que me ha generado la cartera. Vale, por aquí hay poco más que ver, vamos a ir directamente a ver las posiciones de la cartera, para que veamos cómo ha ido evolucionando, y lo primero que vemos, ahí arriba a la derecha, que ahora me estaré bajando, siempre hago lo mismo, para que veáis un poco la cifra de pérdidas y ganancias no realizadas, que sería de 2.710 euros en estos momentos, y ¿de dónde viene esto? Pues eso, que ahora lo vemos. Apple me ha generado, en caso de que vendiese ahora mismo, me generaría 454 euros más, ABI 104, AMT menos 20 euros, Home Depot plus 114, Johnson & Johnson menos 11, seguimos con JP Morgan 496, que ha bajado algo, Lowest plus 62, McDonald's 43, Microsoft 602, Realty Income plus 30, ya está en positivo, que es una posición que llevamos en menos 12% así, unos menos 200 euros, pues ya ha recuperado. Luego, seguimos con Prater & Gamble, que sería plus 43, Starbucks plus 212, el ETF SPYD, la posición más grande de la cartera, plus 463, T-R-Price menos 85, y hoy me paga dividendo, Unilever plus 114, ha subido bastante, y también aumentó el dividendo el mes pasado, bueno, que lo he cobrado este mes, que ahora veremos, y bueno, luego comentamos cómo fue la historia de Unilever, Visa plus 136, VHYL plus 204, y por último, Verizon menos 38, que ha recuperado algo. Después de hacer este resumen, bueno, comentar lo que os he dicho, Unilever, una posición que se ha revalorizado bastante, lo compré en 44, una bajada que sufrió, un golpe bastante fuerte, compré a buen precio, aunque le ha costado recuperar más de lo que pensaba, yo pensaba que iba a subir antes, con antes me refiero que iba a tardar menos tiempo en subir, pero bueno, yo lo he tenido en cartera, andaba entre los 44, 48, pues solía volver a bajar a 44, pero no, no solía bajar mucho más de ahí, o sea, nunca he tenido pérdidas, vamos a decir, como tal, pero bueno, ahora ya sí que ha cogido arrancada, ya ha subido hasta los 58 euros, y bueno, es una posición bastante estable, me sigue generando ese dividendo, es la única posición europea que llevo en cartera, y más de una vez me he pensado en vender Unilever y pasar ese dinero a un ETF que invierta en empresas europeas, incluso empezar a aportar a un ETF más, porque ya sabéis al final el objetivo que tengo con esto, es que la cartera sea lo más pasivo posible, haciendo uso de ETFs en este caso, sí que voy a mantener posiciones como Johnson & Johnson, Apple, Microsoft, incluso me gustaría ir ampliándolos, como amplía hace no mucho Apple, Microsoft pues se me ha ido un poco de madre, pero bueno, digo por el precio medio de compra que tengo, que es de 280 y ahora está 429, pues ya sabéis que ampliar esto pues cuesta más, pero bueno, algún día tocará comprar alguna posición que otra, pues después de comentar esto vamos a ir ya directamente al Excel para que veamos un poco las rentabilidades en porcentajes y luego repasar todos los dividendos que he cobrado durante este mes de mi cartera de 20.000 euros, que ya sabéis el mes de septiembre suele ser un buen mes, porque trimestralmente pues se van repartiendo los dividendos y este es el mes bueno que me toca, así que eso, íbamos directamente al Excel, bueno pues ya estamos por aquí, ya veis el dashboard y antes de empezar como siempre, si alguno, estoy seguro que muchos de vosotros invertís en este tipo de estrategias, enfocado a empresas ETFs que reparten dividendos, así que creo que os puede interesar este Excel, por eso os lo dejo en la primera línea de descripción, para que podáis comprar, entre comillas digo comprar, porque es al final una forma de apoyar el canal, al final el Excel lo vendo a 6 euros, es un precio simbólico para todo el tiempo que le he dedicado, a mejorar, a ajustar todo y que funcione bien, y que esté todo bien vinculado con Google Finance, y eso, si queréis apoyarme, ahí tenéis una buena forma de hacerlo, primero os dejo en la primera línea de la descripción, y si empezamos a repasar, aquí vemos el valor total de la cartera, sin contar el efectivo, por eso aquí está por debajo de los 20.000, sería 19.972, con una revalorización de 2.739,40 euros, esto es revalorización de las posiciones, si luego añadimos los dividendos totales acumulados, desde que empecé, desde el enero de 2022, serían 710 euros más, que son parte de estos 19.900, ya veis, que al final sería una rentabilidad total de 3.449,50 euros, estos 3.500 euros, yo no los he aportado a esta cartera, o sea que yo al final lo que he aportado serían esto menos esta cantidad, que bueno, me iba a echar el triple, pero bueno, os podéis hacer una idea, y si tiramos, bueno, antes de tirar a ver el porfolio, también ver un poco el dividendo en medio mensual que cobro, en estos momentos ya hemos superado las barreras de los 40,17 euros, dividiendo en el estimado de 481,98 euros, y creo que no llegaremos a final de año al objetivo anual, que era llegar a los 47,50 euros de media, pero bueno, al final, ya veis, estamos en el 8% del objetivo total que tenía, aunque esto poco a poco habrá que ir indexando al IPC, aunque ahora ya está bajando, pero bueno, ya sabéis que el coste de vida ha subido bastante, así que igual habrá que subirlo a 550 o lo que sea. Después de comentar esto, sí que sí, vamos ya al porfolio, y aquí empezamos viendo un poco las revalorizaciones en porcentajes, que serían, por ejemplo, que tenemos Apple en un plus 40, Apple en un plus 37, Home Depot plus 16%, el 17% que ha recuperado y ha subido bastante, tenemos JP Morgan en un plus 65%, Lowes plus 30%, McDonald's plus 16%, Microsoft plus 54%, Relting.com un 2% arriba, como os he dicho antes, ha recuperado la bajada que tuvo, Prater & Gamble y Starbucks, los dos 14,54% arriba, Starbucks otro con el anuncio del nuevo CEO, pues que ha subido bastante, estuvo, bueno, subió en un día un 20%, así que parecía eso que hay criptos, pero bueno, Tierra o Price menos 16%, Verizon ahí menos 16%, luego tendríamos Visa, que esta semana es una semana dura para Visa, pero bueno, un 32% arriba. Si vamos a lo que compro en euros, que están los dos ETFs y Unilever, ya veis Unilever en un plus 33% arriba, aumento el dividendo, que ahora lo veremos cuando repasemos los repartos de dividendos, luego tenemos VH y RL, posición que compré el mes pasado, uy, ahora que lo estoy pensando, creo que se me olvidó anotar en el registro de compras, que ya tengo tarea, que me paga, al año me paga como 90,24 euros, y luego tenemos el ETF SPYD, aquí USDV, esto ya sabéis que coge la info de Google Finance, y justo a mi posición, pues lo coge con este ticker, que sería 95,70 euros. Después de repasar esto, sí que sí, vamos ya al dividend tracker, y empezaremos analizando un poco el caso de Unilever, para que veáis el crecimiento, no ha sido mucho, pero me llevaba pagando 3,41 euros, prácticamente desde que lo compré, y este mes, pues la han subido a 3,52, no es una subida muy grande, pero bueno, bienvenido sea, ya sabéis. Luego también este mes me ha pagado Home Depot, 3,46 euros, Johnson & Johnson, 10,21 euros, ya una cantidad bastante decente, para una única posición, que esto que siga creciendo, y que llegue a las tres cifras algún día, ojalá. Seguimos con McDonald's, 1,28 euros, Microsoft 2,30, Realty Income, 4,84 euros, T-Row Price, 3,80, Visa, 0,80, Unilever, como hemos dicho, 3,52, y el ETF VHYL, 21,29 euros, que ya también, cifras considerables para mi cartera, y esto ha hecho un total de 51,50 euros. Aquí algo curioso, que podemos ver que el mes pasado, perdón, el año pasado, cobramos más en dividendos este mes, pero bueno, si vamos al mes de septiembre, esto es porque, como os he dicho antes, los dos ETFs me pagaban juntos el mismo mes, y desde junio, como veis aquí en marzo también, me pagaron juntos, pero en junio ya empezó a atrasarse unos días, el pago de SPYD, o sea, la fecha de pago se movió justo al mes siguiente, a comienzos del mes siguiente, porque les pagaba a finales del mes anterior, y este mes, pues pasa más de lo mismo, que el mes que viene cobraré, ese dividendo del ETF de SPYD, que serán unos 23 euros aproximadamente también, y bueno, es lo que aquí el crecimiento, pues será superior, como hemos visto aquí en julio, comparado con el año anterior. En julio cobrábamos 2,44, 7,26, y este mes, con el pago de ese ETF, pues pasamos a cobrar 34,82 euros. Pues eso, lo dicho este mes, 51,50 euros cobrados, esto ya hace que este año llevo casi 300 euros cobrados en dividendos, que son exactamente 2,84, y creo que terminaremos el año cerca de los 400 euros cobrados, algo así, y es lo que estimo, echando cuentas aquí, que los últimos tres meses he cobrado 107, pues sí, yo creo que acabaremos por los 400 euros cobrados en 2024. Ya veis el crecimiento, 2022, primer año, 144, 2023, 2,85, y estamos a punto de superar lo del año pasado, por un eurito, que lo pasaré estos días cuando cobre el ETF de SPYD, que estamos ya en 2,84,55. Algún día veremos aquí en 2027, yo creo que ya andaremos cerca de los 1.000 euros, aparte de todo lo que tengo, que os digo, mucho de mi dinero no está en esta cartera, tengo otro tanto como aquí en Indexa Capital, y luego todavía tengo como, todavía más en cuentas remuneradas, en fondos monetarios, que ahora estoy aprovechando, mientras voy ahorrando para la compra de mi primera vivienda, pues esto tengo todo metido ahí, en una forma más, vamos a decir, segura, con apenas volatilidad, y que tengo acceso instantáneo a ese dinero cuando lo necesite. Por eso es que todavía voy más suave en esta cartera. Pues eso, poco más que comentar en el vídeo, espero que os haya gustado, perdón, así que vamos a comentar algo más, que es aquí, mira, si sí que anoté la compra de este mes, que casi se me olvida, que compré 9 posiciones de VHYL, el 6 del 9, a un precio de 61,71 euros, invertí aproximadamente 555 euros en la cartera. Compré justo antes de la fecha del S-Dividend Date, así que eso se ha visto afectado, bueno, el precio, el pago del dividendo al final, pues ha sido mayor, gracias a estas 9 posiciones también. Así que eso, ahora sí que sí, ya me despido, casi se me olvida comentar esto, y nos vemos en el siguiente vídeo, lo dicho, os agradecería muchísimo si podéis dejar un like, compartir el vídeo, y suscribiros al canal, que estamos creciendo muchísimo, este mes ha sido muy bueno para el canal, con los últimos 3 vídeos, están funcionando súper bien, y estoy súper contento y motivado, así que eso, muchas gracias, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, adiós.